Nacimos hace 50 años, en una de las décadas que marcaron la historia mundial. Con nosotros surgieron las teleclases, contribuyendo a la educación de nuestro país. En los 70's cruzamos El Salvador y Centroamérica en 16 milímetros, siendo pioneros en el séptimo arte, recreamos historias y realidades y dijimos acción. Durante los difíciles años 80, dimos ardua cobertura, hasta alcanzar noticias de esperanza, y llegar a la paz. Inspirados en nuestra historia, le dimos vida a una leyenda. En todos los rincones de El Salvador, los niños y niñas aprendieron anécdotas llenas de fantasía y sana diversión. Alcanzamos y cambiamos con la era digital, y hemos sido referentes de cómo hacer televisión para un país. Hacemos televisión para ti, crecemos juntos y nos falta mucho más. Televisión de El Salvador, 50 años, compartiendo nuestra madre.